SIDLE ENTERTAINMENT Tres casas productoras se suman al proyecto, Lemon Films, Alarraki Films y Trasciende Films, contando con un gran elenco como el actor y comediante mexicano Héctor Suárez, Osvaldo Benavides, Antonio Gaona, Mauricio Barrientos, El Diablito, Mauricio Isaac, Sofía Cisniega, Jimena Romo, Hernán del Riego, Carlos Arau, Liz Gallardo y Carlos Aragón. Mentada de padre trata sobre Don Lauro Márquez Castillo, quien es dueño de un imperio de la radio mexicana. A punto de morir, manda a llamar a sus cuatro hijos para comunicarle su último deseo, el cual se trata de que demuestren quién es el verdadero Márquez Castillo. Comenzando de esta manera el reality show radiofónico donde se disputarán la herencia, pasando por diferentes pruebas y a descubrir situaciones sobre su familia que ellos desconocían. ¿Ganará la envidia, la ambición o podrá más el amor de hermanos? Si quieres reír y disfrutar de un buen rato no te puedes perder esta comedia, el estreno se llevará a cabo el próximo 16 de agosto. Síguenos en todas nuestras plataformas digitales como Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!